Teleférico en Puerto Plata que es... ¿Histórico? Claro, donde el que va a Puerto Plata y no pasa, ¿verdad? Por lo menos el teleférico dice, no ha ido a Puerto Plata porque es una atracción turística de... Una parada obligatoria. Desde el 75, tengo entendido por ahí, que fue inaugurado este teleférico en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Pues en el día de ayer, ya Emmanuel comentaba, unas 32 personas pues se vieron varadas, a ver que hay dos, son dos, ¿cómo se llaman? Dos cápsulas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que se transportan hacia la Loma Isabel de Torre como parte de la atracción turística que hay en Puerto Plata. Pues una falla detuvo a estas dos cápsulas y eso permitió que esas 32 personas pues vivieran un momento que yo no se lo deseo a nadie. Aterrador. Víctor, según... Un pánico y una cosa fuera de serie. Fuera de serie. Según las informaciones de los organismos de socorro, tanto del 911 como la Defensa Civil, el COE, y el equipo de operaciones de emergencia del metro de Santo Domingo, que estuvo presente, y del teleférico de Santo Domingo también. El primer rescate, que fue a uno de los funiculares, el que se encontraba más cerca, se hizo más fácil porque lo podían llevar en esta especie de montacargas. Además, no, porque se detuvo cerca ya a la llegada de la terminal. Y pues a las 12 de la noche ya habían bajado a los 16 pasajeros de este funicular. Sin embargo, el segundo de estos se encontraba en el punto más inclinado del telesférico, a 350 metros de altura y en una zona con muchísima neblina, lo que impidió a los organismos de rescate llegar hasta hoy de madrugada. De la madrugada del día de hoy. Recientemente, a eso de las 7.30 fue que se bajó el último pasajero, que fue el controlador de la cabina, y pues todavía, según informaciones de Ignacio Paliza, quedaban dos rescatistas más en el telesférico, pues, subieron dos rescatistas para ir bajando, como con arneses, a los 16 que estaban, y ya habían bajado a los pasajeros, solo quedaban los rescatistas que ya ellos saben bajar y están seguros. Lo bueno de eso y lo afortunado, y lo que hay que darle, gracias a Dios, una y mil veces, porque este rescate terminó de manera exitosa, aunque reiterar que tuvieron que amanecer en una condición de mucho viento, a casi 400 pies sobre el nivel del mar, una situación que se vivió de pánico, que ya posteriormente, me imagino que alguno de ellos estará, pues, ya compartiendo este testimonio y esta experiencia, que reitero, no se la desea uno a nadie. Imagínese usted, Víctor, ese fonicular a 350 metros de altura, con vientos y neblina, balanceándose 16 personas en esta cabina diminuta, con hambre, con frío, con sueño, cansado. El pánico que yo asumo que generó esta situación, porque tú dices, bueno, son 16 personas, pero si tú logras, por ejemplo, que la tranquilidad de todos, si nada es ese, pero es una experiencia que hay que... Estresante. Que tenemos nosotros que verla, el testimonio, cuando uno es de ellos, pues, me imagino que en su momento lo hará, lo que se vivió, esa experiencia, yo creo que era una cosa fuera de serie. Ahora bien, hermano, yo me decía ayer, cuando veía esta situación, que nunca se había dado, yo me imagino que en este tipo de situaciones debe haber un plan B. Sí, ciertamente hay equipos, hay técnicos especializados para actuar en medio de esta situación, pero hay que ver, yo no sé de qué forma actuar, porque tú ver esta cápsula, ¿cómo se llama? Foniculares. Foniculares, tú lo ves quedado, óyeme, en el medio, el que ha ido al teleférico, sabe. La distancia. Y ha cruzado, no, no, que cuando tú vas cruzando, ese vacío que tú ves es una cosa que te da miedo. Yo he cruzado una sola vez y, bueno, ya yo crucé, no tengo por qué volver a cruzar. Ya usted vivió la experiencia. Claro, entonces, es una situación muy difícil. Entonces, yo decía, debe haber, debe haber un equipo de rescate con los conocimientos, pero también con las herramientas para poder actuar. Fíjate que aún existiendo en Puerto Plata, pues, tuvieron que trasladarse los técnicos del teleférico, o sea, que es utilizado como transporte en Santo Domingo. Aquí es un medio turístico, en Santo Domingo es un transporte. Que gracias a Dios, que gracias a Dios, en Manuel tenemos como medio de transporte también este tipo de, 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 va a la redundancia de transportarlo, por ejemplo, en Santo Domingo. O sea, de manera que existe con mucho mayor capacidad y esta herramienta para poder intervenir en un tipo de acción como este, un tipo de rescate como este, que fue lo que realmente, junto a los otros organismos de socorro, fue que, afortunadamente, sirvieron de apoyo para que esta operación, pues, terminara de manera exitosa y es que los 32, las 32 personas que se vieron varadas en el día de ayer, pues, afortunadamente, fueron rescatadas sanas y salvas. Y bien, Víctor, pero en el día de ayer también ocurrieron dos hechos, conjuntamente con este del teleférico, muy alarmantes para nuestra República Dominicana. El otro hecho ocurrió en Santo Domingo, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, cuando la pista de aterrizaje se vio oscuras toda la noche y tres aviones que se prestaban para aterrizar tuvieron que desviarse luego de dar varias vueltas y, pues, todos los que estaban provistos para despegar no pudieron hacerlo. Un avión que era el más grande de los que estaban en espera era el avión de Iberia que venía desde Madrid, España, el cual se vio forzado a aterrizar en el aeropuerto de Punta Cana y un avión que venía de San Juan, Puerto Rico, se vio obligado a regresar a Puerto Rico y, bueno, pues, el que venía de Estados Unidos de la aerolínea JetBlue se vio obligado a aterrizar en Santiago. Y todo debido a que unos vándalos, según informaciones del director de autoridad aeroportuaria y de la vicepresidenta de la República, se debió a actos vandálicos. Es decir, que un grupo de piperos fueron al aeropuerto, cortaron los cables de la pista, burlaron la seguridad del aeropuerto y todo y se robaron los cables y dejaron el aeropuerto a oscura. En otros países, te voy a poner ejemplos de países desarrollados, Estados Unidos, Europa, etcétera, cualquier acción que usted comete en un aeropuerto es juzgada como un acto terrorista. Yo no diría que fueron actos vandálicos, eso fue un acto terrorista. Esas fueron manos terroristas que cortaron las luces. Ah, no, usted me dirá que eran dos locos que cortaron los cables. ¿Cómo entraron al aeropuerto? Eso es, vulnera la seguridad nacional del Estado y puso en peligro la vida de todos los pasajeros que estaban en esos aviones. ¿Usted se imagina que esa situación se diera cuando un avión se prestaba inmediatamente para aterrizar en la pista y que de repente lo dejara a oscuras? O peor aún, Víctor, que... Pero esa información, esa información que... Lo que dice la vicepresidenta son informaciones que todavía... Que están bajo investigación, no pueden prestarse para... No son oficiales porque es una situación, una acción que está en investigación y lo que yo espero es que cuando se haga la investigación como debe ser, se dé a conocer qué pasó ahí. Porque recuerden que estamos hablando del aeropuerto internacional de las Américas. Estamos hablando de la vía de acceso, la puerta a este país es que República Dominicana es la capital del mundo. El país del mundo es la República Dominicana y uno de los mayores ingresos que tiene este país por dos vías lo tiene. Primero, por las divisas que entran en este país, ¿verdad? Las remesas, sí. Las remesas, perdón. Y el turismo. Las remesas y el turismo. Independientemente que la mayor cantidad de turistas que entra en este país entra por Punta Cana, no se puede olvidar que el aeropuerto internacional de las Américas es el aeropuerto más importante que tiene la República Dominicana porque es la puerta de acceso a este país. Es el aeropuerto de la capital dominicana. Entonces, eso, hay que saber, hay que tener claro hasta dónde, qué impacto puede causar que cosas tan, vamos a decir, tan sencillas por lo que sucedió, que uno supuestamente desaspensivo cortaron los cables de la luz de la que le da energía para que la pista de aterrizaje esté debidamente iluminada. ¿Cómo es posible que cualquiera tenga acceso a eso? En un aeropuerto, un aeropuerto, no importa el nivel que sea, personas que no tengan absolutamente nada que ver con eso puedan tener acceso y que no se percaten. Pero además de eso, Manuel, se dio el corte, ¿verdad? Esa iluminación, asumo yo que no sea un, ¿verdad? Es un neófito en esa materia, se usan de noche. Por eso se supone que constantemente, digo yo, debe estarse, hay que estar supervisando, probando todo, así como le autorizan, ¿verdad? Al avión tal, al vuelo tal que ya está listo para aterrizar, se supone que todo eso debe estar en orden. Porque usted está hablando de que cualquier falla, puede decir, se murieron 200 personas, 250 personas, que te traen un avión. Entonces, son cosas que yo entiendo que no deben pasar, que nuestras autoridades, atención, ministro de turismo, ¿verdad? que podemos decir que es el vocero en ese sentido, porque es el que ha llevado la voz cantante, hay que prestarle la debida atención a ese tipo de situaciones que nos afectan directamente como país por ese nivel del mundo. Esa situación que se generó en Puerto Plata, por ejemplo, va a impactar porque recuerda que en Italia por ahí se cayó se cayó el de Italia ayer, un funicular también, un teleférico. Entonces, eso va a impactar. Son cosas que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo en el Aeropuerto Internacional de las Américas, la puerta de entrada a lo que es el país del mundo. Víctor, pero que en otros países, vamos a ponerlo en uno de estos países que crean teorías de conspiración. yo estoy diciendo el país del mundo, la república del mundo, ¿verdad? Como marca país. Como marca país. Que ese es nuestro el nuestro el nuestro el nuestro el nuestro el nuestro el nuestro de marca país la república del mundo y está pasando esto que le decía amigos televidentes que un país que crea en teorías de conspiración podría decir que es todo hecho hasta están conectados. Ambos hechos afectan al turismo, ambos hechos se dieron el mismo día y pues en el teleférico no se sabe qué pasó, una falla técnica pero si se descubre que también pudiera haber manos criminales detrás. Esos dos hechos no pueden haber sido coincidencia Víctor ¿Usted se imagina Víctor? El teleférico de Puerto Plata tiene casi casi 50 años funcionando estamos hablando de 46 años en funcionamiento y nunca le había pasado algo así. Pero ojalá que lo del aeropuerto internacional de América ciertamente hayan sido algunos desaprensivos que por coger dos o tres pies de alambre lo hayan cortado ojalá y eso sea y que no sea lo otro que es un acto de terrorismo que ciertamente hayan manos criminales que quieran que hubiese pasado No, no Víctor a lo que me refiero es que fueran vandálicos fueran piperos fuera lo que fuera que fueron a robarse los cables del aeropuerto de Santo Domingo deben ser juzgados como terroristas así se juzgaría en cualquier otro país del mundo el usted poner en peligro la vida de los pasajeros que vienen en aviones esto es juzgado como un acto terrorista Víctor, pero usted se lleva un corta uña en un bolsillo y lo agarran en el avión y ya usted le dice que usted es terrorista y pobre de usted que no sea así entonces que se llevó los cables Lo importante de esto lo principal de esto es que se investigue y que se dé a conocer qué pasó cuando se determina qué pasó entonces se procede Lo más importante de esto ¿sabe qué es Víctor? Que gracias a Dios ninguno de los dos de los dos de hecho no pasó nada que lamentar Gracias a Dios Ahora a darle seguimiento a esas 32 personas que vivieron esa situación difícil con un trauma que lo llevarán para el resto de su vida Vamos a una pausa Víctor, pero antes de ir a la pausa si esas 32 personas que sufrieron ese estrés ayer ese trauma necesitan venir a Serenidad aquí pueden hacerlo también Bueno, claro de hecho está abierto Está abierta la puerta Es al servicio del país Exactamente Así es que ya saben Vamos a la pausa y a regreso pues seguimos con los comentarios de actualidad hoy lunes 24 de mayo del año 2021 No le cambio y que en breve regresamos